Yo no quería comprarme el coso de esto Rolando, tú también te querías comprar eso, ¿verdad? Vamos, cargas No, no, gracias What the fuck? Te quieren matar Millitos machistas que no pueden aceptar que exista una mujer fuerte independiente No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no O sea, la rata ¡Cuidado por un rato! ¡Escondiendo! ¡Qué mentira! ¡Usted sabe cómo que sale! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Vamos a encontrar a C4! ¡No hay un cañón! Ah, me incomodí ¡No! ¡Ahí está, estoy en el coche! ¡Éles, viven! ¡Yo! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde va a pegar la persona que está muerta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Se revivo y me pega? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh my god For Greedy and Gai What's going on Gai? 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 Gai sensei! What? I'm going to shoot him Gai What's going on? Hey guys